Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Y es que si ya habéis ojeado mi canal de YouTube y habéis visto algunos vídeos, sabréis que me encantan los casos que inspiraron películas. Así que en este vídeo os traigo el de Daniel Morcombe, en el que se basó la película del extraño, que podéis encontrar en Netflix. Este caso sacudió Queensland, en Australia, y no solo por el crimen en sí, sino por el operativo policial que se llevó a cabo para resolverlo. Antes de empezar, me gustaría deciros que YouTube está limitando la visibilidad y la monetización de algunos de mis vídeos. Lógicamente, porque hablamos de temas delicados, por decirlo de alguna manera, pero aún así me ayudaría muchísimo que, si no estáis suscritos, os suscribierais al canal y que interactuarais con mis vídeos, ya sea dejando un like, compartiendo o dejando un comentario, ya que de esta forma el algoritmo hará su trabajo y recomendará más mi contenido. Además, yo os estaré eternamente agradecida, como os digo siempre. Recordaros también que podéis seguirme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter y TikTok, y por ahí publico contenido muy interesante. Y ya por último, y ya vamos con el caso de hoy, deciros que hoy, 7 de enero, es el último día para participar en el sorteo especial de los 2.000 suscriptores. Os voy a dejar el vídeo en el que tenéis este sorteo, por aquí arriba, en la i, y también enlazado en la cajita de información. Recordad que podéis ganar la antología completa de HP Lovecraft. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el caso de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer el impactante caso de Daniel Morcón. El 7 de diciembre de 2003, Daniel James Morcón, de 13 años, salió de su casa sobre la una del mediodía. Su intención era irse al centro comercial, para comprar algunos regalos de Navidad y cortarse el pelo. Para llegar hasta allí tenía que tomar un autobús, así que se fue caminando hasta la parada situada bajo el puente de Kiel Mountain Road, en la localidad de Sunshine Coast, en Queensland, Australia, que se encontraba a apenas un kilómetro de su casa. A las 2 de la tarde ya llevaba un buen rato esperando en la parada, y Daniel empezaba a impacientarse, ya que el bus tendría que haber pasado media hora antes. Después se sabría que este vehículo se había averiado y había tenido que ser sustituido por otro, que llegó poco después de las 2 de la tarde. Sin embargo, cuando lo hizo, Daniel tuvo que ver cómo pasaba de largo, sin detenerse, ya que la parada en la que se encontraba no era una parada oficial. Unos metros más adelante, el conductor se arrepintió de haber abandonado al niño, por lo que llamó a uno de sus compañeros para que pasara por allí a recogerlo. Sin embargo, cuando este segundo conductor llegó a esta parada, Daniel Morcombe ya no estaba allí. Sobre las 4 de la tarde, Bruce y Denise Morcombe, los padres de Daniel, llegaron a casa y se dieron cuenta de que su hijo todavía no había vuelto. Al principio no le dieron importancia, ya que el último autobús pasaba a las 5 de la tarde. Su padre, aún así, fue a esperarlo un par de veces a la parada, pero cuando a las 7 y media de la tarde todavía no tenían noticias de él, fueron a comisaría y denunciaron su desaparición. Además de poner esta denuncia por desaparición, los padres de Daniel llamaron a sus amigos y conocidos para ver si alguien sabía algo, pero resulta que nadie lo había visto. Recorrieron el centro comercial, las paradas de autobuses, las calles cercanas, pensando que su hijo podría haber tenido un accidente. Llegaron a ir hasta la estación de autobuses, pero nadie sabía nada de él. Los últimos testigos que vieron a Daniel con vida fueron los pasajeros y el chofer del autobús. Estos contaron a la policía que habían visto al niño junto a un hombre desconocido en la parada. Este hombre era alto, delgado y con el pelo castaño. Además aseguraron que había un coche sospechoso dando vueltas por la zona, concretamente un sedán de color azul. Las autoridades registraron ríos, cañaverales e incluso patios traseros de algunas casas, pero no encontraron nada. El tiempo pasaba y la investigación no surtía frutos. Se activaron todas las alarmas, pero era como si a Daniel se le hubiera tragado la tierra. A los pocos días de la desaparición empezó a formarse la teoría de que a Daniel le tenía que haber ocurrido algo terrible, y la policía poniéndose en lo peor empezó a interrogar a depredadores de la zona, aunque las sospechas se centraron en dos en particular. Uno de ellos era Douglas Jackway, de 26 años, que tenía antecedentes relacionados con menores. Además su coche se parecía al que había sido visto en la zona en el día de los hechos, aunque las sospechas se fueron desvaneciendo cuando se descubrió que este hombre tenía coartada. Una coartada bastante sólida además, por lo que finalmente fue descartado por las autoridades. El otro sospechoso que estaba en el punto de mira de la policía era Brett Peter Cowan, de 34 años. Él negó cualquier participación en los hechos, aunque dijo haber estado por la zona ese día y haber visto a Daniel en la parada de autobuses. De hecho confesó que lo había invitado a subir a su coche para llevarlo al centro comercial. Con esta última declaración las sospechas de los investigadores aumentaron, creían que era el culpable y viendo sus antecedentes es bastante lógico que sospecharan de él. Y es que la policía conocía a Brett Cowan desde hacía ya muchos años porque empezó su carrera delictiva siendo un adolescente. Ya había sido un niño difícil y rebelde, pero con 16 años empezó a consumir sustancias y a participar en robos. Y así siguió hasta que fue detenido por la policía y condenado a realizar trabajos sociales. Fue precisamente mientras cumplía esta condena el 5 de diciembre de 1987 cuando se aprovechó de un niño de 7 años en un baño público del Parque Público de Brisbane. Por este delito fue condenado a dos años de prisión, aunque finalmente sólo cumplió uno. En septiembre de 1993 forzó a otro menor, esta vez de seis años, y lo dejó a su suerte dentro de un coche abandonado. Debido a la violencia del ataque, el niño terminó con un pulmón perforado y con varias heridas en su cuerpo. Sin embargo, consiguió arrastrarse hasta una estación de servicio cercana, donde fue rescatado. Por este delito, Brett Cowan fue condenado a siete años de prisión, aunque de nuevo por una rebaja de condena sólo cumplió tres años y medio y salió en libertad en 1998, aunque parece que esta vez logró encauzar su vida. Se casó, tuvo dos hijos, se acercó a la iglesia y consiguió un buen puesto de trabajo en una empresa de limpieza. Sin embargo, en el año 2003 todo se torció, su matrimonio se rompió y dejó de acudir a la iglesia. La policía tenía claro que Daniel probablemente no seguía con vida y también tenía un sospechoso, pero ninguna prueba en su contra, únicamente que tenía un coche como el que describieron los testigos y que él mismo afirmó que había estado en la zona el día de los hechos. Este caso causó tal conmoción en Queensland que llegaron a ofrecerse recompensas de hasta 750.000 dólares para quien ofreciera nueva información. Sin embargo, tendrían que pasar ocho años para que el verdadero culpable fuera arrestado. Y es que no fue hasta el año 2011 cuando Brett Peter Cowan cometió un terrible error, y este fue el de involucrarse con una banda criminal. Estuvo cuatro meses colaborando con ellos y participando en varias actividades ilegales con las que obtenía algo de dinero. Después de estos cuatro meses de colaboración, Brett Peter Cowan fue convocado por el líder de la banda, que supuestamente se había enterado de que Brett era el principal sospechoso en el caso Daniel Morcom. Este hombre quería que Brett participara en su siguiente gran golpe, con el que conseguiría una gran recompensa. Sin embargo, antes de dejarle participar, él tenía que contarle todo lo que había pasado con Daniel Morcom. El líder de la banda quería una prueba de lealtad y le prometió a Brett que le ayudaría a eliminar todas las pruebas que lo implicaban en el caso y que le proporcionaría una coartada para ese día. Así que Brett confió en él y le contó todos los detalles del terrible crimen que había cometido. El 7 de diciembre del año 2003, Cowan vio a Daniel Morcom en la parada de autobuses. Le ofreció subir a su coche y llevarlo al centro comercial. Daniel aceptó, pero obviamente Brett no lo llevó al centro comercial, sino a una casa prefabricada en el área de Birwa. Allí intentó forzarlo, pero Daniel trató de liberarse e intentó escapar, por lo que Brett se asustó y terminó estrangulándolo. Después escondió el cuerpo de su víctima en una zona aislada y tiró sus ropas a un río de la zona. Tras contarles toda esta historia, este hombre llevó a los miembros de la banda a una zona boscosa y aislada de Sunshine Coast, donde inmediatamente fue detenido por la policía. Investigaciones posteriores en el lugar confirmaron sus declaraciones, ya que se encontraron los restos de Daniel. Y es que, si habéis visto la película ya lo sabréis, esta no era una banda criminal real, sino un grupo de agentes encubiertos que buscaban ganarse la confianza de Cowan y conseguir su confesión para poder arrestarlo. Este es un procedimiento conocido como Operación Mr. Big o también bautizado como la técnica canadiense, que consiste en hacer caer en una trampa a un sospechoso ofreciéndole grandes recompensas para ganarse su confianza y hacer que confiese sus crímenes. Esta técnica es relativamente nueva y bastante inusual, ya que normalmente en las operaciones encubiertas se identifica a un grupo criminal y posteriormente se infiltra en este grupo a un agente encubierto. En las operaciones Mr. Big se hace todo lo contrario, se crea un grupo criminal ficticio y se inserta en este grupo al sospechoso al que se quiere investigar. El uso de Mr. Big suele reservarse para los delitos más graves. Se utiliza en casos de asesinatos sin resolver en los que las técnicas de investigación tradicionales han llegado a un punto muerto. Y hay que tener en cuenta que la dificultad de esta operación no radica solo en el tiempo requerido para llevarla a cabo, sino también en los retos logísticos, el número de policías encubiertos y los posibles problemas jurídicos. También hay que decir que este tipo de operaciones han tenido algunas críticas, ya que a pesar de su éxito en la mayoría de los casos, se cree que pueden dar lugar a confesiones falsas. Sin embargo, este no es el caso del asesinato de Daniel Morcom, en el que el criminal no solo confesó los crímenes, sino que guió a los agentes a donde estaban los restos de su víctima. El 13 de agosto del año 2011, Cowan fue arrestado por el asesinato de Daniel Morcom, secuestro de niños, privación de libertad, trato indecente a un menor de 16 años, interferir en un cuerpo y otra larga lista de delitos. Además, según la prensa australiana, se demostró que Cowan habría matado de unos 30 niños a lo largo de su vida. Su intención era hacer lo mismo con Daniel, pero se asustó y terminó quitándole la vida. A lo largo de la investigación hallaron dos zapatos, un calzoncillo, un cinturón y 17 huesos de Daniel Morcom, la mayoría en Glasshouse Mountains. Cowan fue juzgado el 7 de febrero del año 2014 y la Fiscalía cerró el caso tan solo un mes después, el 7 de marzo. Durante el juicio hablaron 116 testigos y se presentaron 200 objetos como prueba, pero a pesar de todas las evidencias presentadas y de las confesiones del acusado, éste lo negó todo. En ese mismo mes de marzo, concretamente el día 13, Brett Peter Cowan fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaron y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 20 años de prisión. Pero la historia de este criminal no termina aquí, ya que dentro de prisión un reo llamado Adam Paul Davidson decidió hacerle otro tipo de justicia al pequeño Daniel. Resulta que este hombre compartía celda con Cowan y, según sus declaraciones, no soportaba estar de brazos cruzados compartiendo celda con un monstruo. Es por esto que decidió atacarlo lanzándole a la cara agua hirviendo. Cowan fue llevado al hospital inmediatamente y allí fue diagnosticado con quemaduras graves en el rostro, los hombros, los brazos, el pecho y la espalda. Estas quemaduras tardaron semanas en curarse, pero obviamente le dejaron secuelas físicas. No quería matarlo, sino solamente hacerle daño. Solo quería que sintiera el dolor, el dolor que sintió alguien como Daniel Morcombe. Declaraciones de Adam Paul Davidson. Davidson admitió inmediatamente ser el autor del ataque y también confesó haberlo estado planeando durante un mes. Fue por esto que lo condenaron a tres años de prisión adicionales. En cuanto a la familia de la víctima, Bruce y Denise Morcombe crearon en el año 2005 la fundación Daniel Morcombe para honrar su memoria y para educar a niños y niñas ante situaciones de riesgo. Además, actualmente esta fundación sigue en funcionamiento. Y hasta aquí ha llegado la impactante historia del caso Daniel Morcombe y la operación Mr. Big y quiero leer todas vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué pensáis de este tipo de operaciones encubiertas? ¿Creéis que la condena ha sido justa teniendo en cuenta que este hombre era un criminal reincidente? ¿Y si creéis que es justo que pueda optar a la libertad condicional tras 20 años de prisión, siendo, como ya he dicho, un criminal reincidente? Dejadme todo esto en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, suscribíos si no lo estáis, dejad un like y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que hoy es el último día para participar en el sorteo y que también podéis seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Twitter, TikTok e Instagram. Además, si os habéis quedado con ganas de más, no podéis perderos estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia. Gracias.